¿Pueden los bancos descontar del IFE para saldar deudas? La presentación judicial realizada por una ONG determinó que las entidades financieras no están habilitadas para realizar deducciones sobre los 10.000 pesos ya que se trata de un beneficio de carácter alimentario. Gracias amigos por estar nuevamente en un video del canal. Si sos nuevo, podes suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha del video, así no te perdes los videos que subimos sobre este y otros temas importantes de interés general. Ahora vamos al desarrollo de esta noticia. Una de las cuestiones que están denunciando varios beneficiarios del ingreso familiar de emergencia IFE es que los bancos están descontando las deudas directamente de los 10.000 pesos. Este accionar de las entidades monetarias está totalmente prohibida luego de un amparo judicial emitido esta semana que favorece a todos aquellos que tuvieron rebajas por cualquier concepto. La demanda fue presentada de manera colectiva desde la Organización de Usuarios y Consumidores Unidos de la Ciudad Santa Efesina de Rosario. La abogada de la mencionada ONG, Juliana Ruccelli, aclaró que dicha operación es ilegal porque tanto ANSES como el Banco Central establecieron que el IFE tiene carácter alimentario y no pueden tener ningún tipo de descuento. Así lo entendió rápidamente el Juzgado Civil y Comercial 11 a cargo de Luciano Carvajo. También se dio a conocer que en caso de que los bancos no hayan devuelto por completo los montos descontados, se podrá hacer un reclamo extra. ¿Cómo accionar si tuve descuentos por deudas? La letrada manifestó que lo ideal es dejar constancia de la denuncia de los descuentos indebidos completando un formulario en el sitio web de la Organización Usuarios y Consumidores Unidos o en la página de Facebook de la Organización No Gubernamental de Rosario. De la misma manera, se podrá informar allí si los descuentos realizados no fueron devueltos por la entidad bancaria, pese al fallo judicial. En ese caso, las abogadas de la ONG realizarán una denuncia dentro del expediente judicial.